Música 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 Juan Paseó ahorita Cuando vi la foto tuya, este, desfilando con este, con Dolce Gabbana Puta, si me tropiezo que hueva, güey No, güey, a ser el oso, cabrón Ya, pues como que acaba, güey, celebran champaña, ¿no? Así, como si fueras con un maratón Música 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 Y de repente me encuentro a Diego Boneta Me dijo, güey, le voy a avisar a mi equipo a ver si hay algo, ¿no? Dijo, güey, yo encantado, yo feliz Tenemos aquí unos sites de Alex, del hermano de Luis Miguel Y la verdad, te pareces un poquito Y tiembla cuando yo estoy en Nueva York La parte más fácil fue juntar el dinero Ahora es, ¿qué haces con eso, no? Las críticas y tal, ¿cómo te sentiste? Se empieza a hacer un eco en el que ahora no es... ¿Dónde es el dinero? Es, se robó el dinero Hola, ¿cómo están? Ay, estoy muy contento con esta entrevista Tengo muchas cosas que decirles de la persona que tengo aquí a mi lado derecho Uno, que es la persona más joven que he entrevistado Cosa que me da muchísimo gusto porque significa que es una persona con mucho éxito De una manera muy temprana y muy aterrizada O otra, que no puedo creer, tiene más de 62 millones de followers Dios mío, o sea, hay muchísimos países que no lo tienen O sea, de habitantes Y tercera, que me cae increíble Me parece un chavo súper fresco, súper chido Y si es Juan Pazónita Amigo, ¿cómo estás? Bien Muy felices por aquí Ya, ya esperaba esta entrevista Que ya me voy a platicar Muy contento, la verdad Vamos a platicar de tu familia Vamos a platicar de tu vida De tu trabajo, de cómo lo has hecho Para que te vaya tan bien Tan joven Tan, tan joven De cómo se ha ido evolucionando Evidentemente te quiero platicar de todas las situaciones De lo que pasó con Rix Te quiero platicar de preguntar de Mario Bautista Te quiero platicar de preguntar, perdón De toda la chamba que está haciendo De Los Ángeles, de Lele Ponce, de tal Ya saben de qué se trata Me encanta Porque la cosa es que se tomen algo con nosotros Que nos manden la foto de lo que están tomando Que durante una hora, una hora y cuarto, una hora y media De la semana se relajen Y ahora últimamente me han puesto mucha gente Que igual tú estás tomando mezcal, ¿no? Mezcal, yo soy mezcalero ¿Un mezcal en especial o no? Alerón Me gusta mezcal, Alerón Sé que a veces es de tus brothers Que es muy bueno Sí, son de mis amigos Me gusta apoyar a la gente El otro día lo vi, fíjate, vi la caja Vi todo Está bien bonito No lo he probado, pero sé que está buenísimo Es muy rico Y segundo Ah, te digo, echamos unos drinks y todo el rollo Pero el asunto es Vamos a platicar Vamos a echar el ajo Vamos a tomar cosas Pero hay gente que dice Me estoy tomando un juguito de... Un jugo verde Hay gente que dice Me estoy tomando un agua de piña Hay gente que dice Estoy lavando los trastes Mientras hago esto Mientras veo y escucho Porque hay gente que igual no lo puede ver Pero mientras escucha Sí, podcast Está chambeando, ¿no? Sí Sí, de hecho lo subimos a podcast también El coche en todos lados Es la nueva generación La verdad Exactamente Oye, 25 años No manches, Juanpa Sí Ahorita que estaba platicando Estábamos platicando antes de empezar la entrevista Y estaba pensando Qué chavo tan maduro O sea, de cómo habla De cómo dice De cómo aterriza cada cosa Este... ¿Siempre has sido un chavo maduro desde chiquitito? ¿O eras...? No, 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 no No, o sea, creo que justo Lo que me dio internet Y la oportunidad de viajar Y conocer Y... Cómo... Emprender y yo crear mis propias cosas Me ayudó mucho a madurar Pero yo era probablemente el más inmaduro El más inquieto El más intenso De mi generación en general Ajá Era visto un poco como... Como el bicho raro E incluso biológicamente Maduré después que mis amigos Entonces, cuando ya todos tenían barba Y hablaban así Yo todavía hablaba así Y era mucha barrito Ajá Entonces, creo que yo Por las experiencias que he tenido Y como he vivido Pues eso te hace aprender muchísimo Creo que viajar Claro Te amplía tu cabeza mucho Y vas aprendiendo que no todo es como es Claro Y te empiezas a cuestionar mucho Entonces, se lo debo al internet La verdad Oye, y biológicamente Lo que dijiste Me llamó mucha atención Biológicamente me tardo Me tarde tiempo en crecer Sí Yo me acuerdo Que cuando yo estaba en sexto de primaria Estaba en un colegio Y entonces nos íbamos los hombres al baño Y entonces me acuerdo Que un cuate se bajaba los calzones Y me decía Es que ya me salió un pelo Y entonces todos veíamos su pelo Y decíamos Y decíamos Si pasa Si pasa Te lo juro que Evidentemente no había morbo El morbo era ¿Cuándo me sale de mí? Exactamente Yo me tardé dos años Estuve en esa pregunta ¿Te preocupaba o no? Pues no No, yo creo que En ese momento de mi vida Si dices Wey, ¿qué está mal conmigo? ¿No? ¿Qué está pasando? ¿Qué se veía, amigo? Sí, ¿qué onda? Bueno, no, porque no No es por el tamaño Si no, más bien yo lo veía en los vellos No, claro, claro Y incluso Yo como era El más chaparro de mi generación Fuimos con un doctor En una empresa que se llama Secoya Secoya es el árbol este Que es muchísimo, ¿no? Y van a ver con gente Que pues tiene problemas Para desarrollarse Y me acuerdo que Me acosté así En una camillita Llegó el doctor Y nada más me hizo así Me dijo Le dijo Tere, que es mi mamá No te preocupes, todavía está muy verde Dale dos añitos Y corte a Soy de mis amigos más altos Ajá, sí Simplemente, por alguna razón Me tardé mucho en desarrollarme También mi papá tiene 64 Y se ve muy joven Entonces, creo que es un gen que Hoy agradezco En ese momento Dices, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te sigues viendo muy chavo? Sí, sí ¿Te sigues viendo muy chavito? Sí, estás muy alto ¿Cuánto mides? Un 80 Un 80, exacto ¿Tú cuánto mides? No, un 68 No, no, no Vamos a secuellas No Me vaya a costar a mí Me van a poner No, este ya No, este ya No, este ya se pudrió Oye, saluda a todos Saluda a todos Bienvenidos Si les está gustando Empiésele a dar Suscríbanse, por favor Activen la campanita Para que más gente la pueda ver Sí Tengo todo que preguntarte Todo que aprenderte Es bien padre lo que has hecho ¿Qué piensas cuando te das cuenta Que tienes 62 millones de seguidores? O sea Sí O sea ¿Lo piensas? Ya no Mira, lo que es raro Y por eso no es tan impactante Es que no sucede de un día a otro Antes tenías Hoy pasa, ¿no? Que alguien sale con una película O un disco O una serie Y de repente de un día a otro Tienes 10 millones Y es como Wow ¿Qué hago con esta gente? Me conoce, no me conoce Es raro Pero yo empecé Cero, uno, dos Tres, cuatro Cinco, mil Dos mil, tres mil Evidentemente La cifra Es ridícula O sea No la puedes procesar Como tú decías Hay países que no tienen eso Hay presidentes Que no tienen esa cantidad De seguidores O sea Es loquísimo Pero de alguna u otra forma Siento que los conozco O sea Siento que son Como mi bola de amigos De prepa Ya sabes Siento que Es la gente que me conoce Cuando trabajo Cuando enfiesto Cuando estoy crudo Cuando estoy disciplinado Cuando no estoy disciplinado Que me han visto en todas mis etapas Que me han visto crecer Si tú ves mis primeros videos Mi tipo de comedia Era mucho más inmadura Hacía otro tipo de cosas Y han visto como yo he evolucionado Como persona Entonces es raro Pero siento la misma confianza con ellos Que siento con mi familia En tu familia Son muy unidos Sí Tu papá abogado No es Humberto Zurita No es Humberto Zurita No es Humberto Zurita Tere Que ahora en la pandemia Hemos visto que le gusta la actuación Asi nada que le gusta la cámara No le encanta En los tiktoks Me pide participar Es muy linda Oye pero desde chiquitos ¿Cómo era la dinámica? ¿Tú cómo eras dentro de todo el rollo? Ok Sí La familia es muy unida Está mi papá Fernando Luego Tere Luego Fer mi hermano Luego Pau Luego yo Y luego Andy Somos seis Cuatro hijos Y siempre hemos sido una familia bastante unida Mi papá siempre fue como la figura de disciplina Y mamá un poco más del amor Ajá Y del positivismo Eh ¿Cuál es la frase de tu mamá? Así la que siempre dice Que Pues hay una frase siempre que las mamás dicen Sí Dice Te voy a romper tu madre ¿Si te dice que te va a romper tu madre o no? No No, si me escuchara me lavaría la boca con jamón De hecho no le gusta que haría groserías Ok Ella no dice groserías Y mi mamá sí va a ver este video Entonces Blipealo Blipealo Oye pero entonces ella no dice groserías casi No Es muy raro No, de chiquito sí Sí me acuerdo O sea sí me llegó a lavar la boca con jabón ¿En serio? Si yo llegaba a decir groserías Así me Literal me metí el jabón a la boca Y mi papá era súper estricto Si yo dejaba la luz prendida Ajá Me cobraba multas Me cobraba multas de el domingo que me daba ¿Cómo crees? Y me hacía escribir unas planas De no vuelvo a dejar la luz prendida Pero se hacía escalerita ¿Sabes cuál es escalerita? Sí De no, 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 no Se daba cuenta Y rompía la hoja y me decía Otra vez ¿Cómo crees? ¿Pues que es abogado o qué? Justamente Oye, qué tal Pero somos súper unidos La verdad es que mis papás Han hecho un trabajo bien bonito Yo Me gustaría acreditarles a quién soy A mis papás Tengo unos hermanos bien lindos Y súper involucrados Y nos queremos Y nos cuidamos Y de alguna forma El internet nos adoptó muy bonito Y le dio como Como una Segunda oportunidad a mi familia Como de hacer más cosas juntos Y fue muy bonito Pero yo antes de eso Si era Si era visto como el bicho raro Pau no se quería contar conmigo nunca En ningún momento ¿Te decían Chango desde chiquitito? ¿Chango? Mi hermano Andy me dice Chango Pero ha evolucionado con el tiempo los apodos Me decía Wong, Chang Wong, Simio Pero siempre relacionado con el mono ¿Tu mamá cómo te dice? Me dice Pampa, Pampita ¿Por? No tengo la menor idea La menor idea Creo que es cuando yo era chiquito No podía pronunciar mi nombre Y decía Pampa, Pampa ¿En lugar de Juampa? Ajá, en vez de Juampa Entonces me dice Pampa ¿Y tu papá cómo te dice? Juan Pablo ¡Ay, güey! Ahí está cabrón el papá No hace como que no hay No, por favor No, me dice Juanpa Juanpa pero también Pampita Ok Como que mis papás Se les quedó eso Son de comer juntos De dejar O sea, ahora todos son digitales Pero por lo menos Dos de tus hermanos también son muy digitales Este ¿Dejan los teléfonos al lado cuando están comiendo? ¿O están texteando? ¿Cómo es? Es muy importante para mi mamá Que siempre comamos Obviamente ahora que Fer ya no vive con nosotros Y Pau ya está comprometida El ciudad es Pau Vi el video Es... Está bueno Vi el video Y vi cuando la esposaste La esposaste Es que no quiero que se vaya Pero fue además Me pareció muy chistoso Porque tú la esposabas Y el otro la quería esposar Exacto O sea, porque dices que no se vaya Y él dijo no, no Sí También vi el anillo El anillo Viene el cuñado Viene el cuñado Sí Ya O sea, no tengo idea ¿Cuál era tu pregunta? O sea, nos fuimos No, que sí Los celulares se les quitan en la comida Ah, no, éramos súper oridos Siempre que nos comíamos juntos Era típico los domingos comer sopes y chilaquiles Ajá Por muchos años Hasta que empezamos a crecer Y cada quien empezó a hacer su cosa En la comida No es como que quitamos el celular Pero sí es una falta de respeto grande Si lo sacas Mi papá sí se enoja Si te pide que lo guardes Que es el tiempo que estás con tu familia Sentado en mesa redonda para platicar Ajá Y te pide que en este momento Te desconectes de ahí Lo cual me parece un valor súper bonito Que a mí también me gustaría implementar Oye, y de chico Ese asunto creativo que traes ¿Lo tenías desde chiquito? ¿Qué hacías de chiquito? ¿Qué jugabas? Sí, era muy raro Yo Desde muy chiquito Me gustaba como Coleccionar cositas del piso Piedritas Luego me gustaba como Amarrar mis juguetes Y por la ventana del coche Arrastrarlos Ajá Me gustaban mucho los cohetes Arrastrar las cohetes Por favor Ajá O sea Amarraba a Woody Y así iba Iba rebotando Ajá Como en la película Ah, como en la película Como en la película, justo Y Conforme fui creciendo De alguna u otra forma Siempre fui Bastante particular En mi forma de expresarme Era yo muy chaparrito Tenía un colmillo salido Tenía el pelo como de Como de Zac Efron Ya sabes Todo así Parece como un unguito raro Y En la primaria No fue Tan notable Mi rareza Porque todos están Más o menos Como en la misma onda Y entrando a secundaria Es cuando de repente Se sintió como Un desnivel importante Y Sí, o sea Yo era muy intenso No me callaba Era el güey del salón Que todo el tiempo Hablaba Recuerdas frases como ¿De dónde se apaga este niño? Sí Ay, mi amor, por favor 100%, 100% Y Y obviamente eso llevó a que Pues hubiera cierto rechazo social O que me buleaban O que no tuviera tantos amigos En secundaria Y De alguna forma La comedia Y encontrarle como Lo chistoso A lo malo Y lo chistoso A la realidad Me ayudó mucho A encontrar mi lugar En En prepa Empecé a ser un poco El payaso del salón Y a través de De ser chistoso Empecé a poder A hacer amigos Como Pude Eh Socializar Mucho mejor A través de ser Chistoso Y amable Y más o menos Por esa época Fue cuando salió Vine Y Vine Fue Perfecto para desahogar Toda mi intensidad Y toda mi Y todo mi sentido Del humor Que te agradezco que hoy digas Que es muy creativo Y es muy bonito A mi me parece Bueno no solo a mi A mi a 62 millones de personas Pero en ese momento No era Y creo que eso es como Lo padre de internet Que en ese momento Yo realmente Ni mi comedia Ni mi edición Ni mis chistes Eran buenos Pero si no hubiera yo Empezado A publicar En ese espacio Nunca hubiera llegado A construir Ningún tipo De contenido Oye que de chiquito Pensabas que adentro de las piedras Había diamantes Si 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 Pero esto se lo digo Alejandro Guerrero Si estás viendo esto Que poca madre ¿Por qué el fueco lo dijo o qué? Él me lo dijo Él vivía en Pedregal En una casa que había muchas piedras volcánicas Y me decía que adentro había diamantes Entonces un día en mi casa agarré una piedra volcánica Ajá Y La lanzaba Y corría Para que se rompiera Se rompiera Y a ver si hay un diamante ¿No? Eh Y después de lanzarlo un par de veces Una vez No sé Ni cómo Pero yo vi que tenía un círculo Así perfecto Y así ¡Clac! ¿Cómo crees? En la cabeza me cayó Ajá Sangre No hubo diamante Y me fui al hospital Ya Me curaron Pero Quién sabe Tal vez ese golpe fue el que me Claro El que El que te puso hoy aquí El que me corrigió ¿No? Oye pero de alguna manera no te estaba mintiendo Porque los diamantes sí están adentro de las piedras de las minas ¡Sí están! ¡Sí! ¡Alejando! ¡Alejando! Olvídalo Alejandro ¿Estuvo bien? Perdón Perdón No pero sí pero que tú tratabas de sacar Adentro de las minas claro Pero no una aquí afuera ¿No? Ajá Oye y de chavitos a usted les iba muy bien Tenían dinero Eran No tenían problemas Mi papá tuvo como un lapso donde su economía cambió bastante Y en donde tuvo que pasar por una por cierta crisis bajo su vida Porque tenía cuatro hijos y los cuatro estaban en escuelas privadas Y ya no tenía el mismo flujo que tenía antes Sin embargo nunca me faltó nada Siempre tuve o sea siempre pude ir de vacaciones siempre Fui muy feliz Pero mi papá y eso se lo aplaudo todos los días Era alguien y es alguien Siempre que toco este tema Mi papá Dios mío santo me cuesta mucho trabajo Mi papá es alguien que Cada centavo Que Que le entraba a su cuenta Todo A su familia Todo 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 O sea mi papá no tiene No sé Unos buenos zapatos Un buen reloj Un carrazo O sea Todos los meses Entonces Eso me parecía como Algo súper chido De mi papá Y obviamente mi mamá como Complementándolo Se me hace súper bonito O sea Es un líder ¿Sabes? Eso Y me encanta que Que hoy Que Que a todos los hijos Le va muy bien Él ya está Completamente Despreocupado Claro Por eso Pero fue un hombre que Tuve un momento donde le regalaste Un mini cooper a tu papá Sí Qué significó todo eso Con lo que me estás diciendo Sí Sí Justo lloro en esa parte Pero mi papá Escribió una tarjeta Que mi mamá hace escribir En año nuevo De propósitos Y dijo Este año me voy a comprar Un mini cooper Y lo leyó en año nuevo Obviamente no se lo compró No tenía coche Había una camioneta Para la familia Y desde ahí dije Quiero Le quiero comprar Este coche a mi papá Hablé con Juca Que es un súper cuate Que hace videos de coches Juca se hizo pasar por Mi espía con mi papá De pláticas de coches Para sacarle Qué modelo Qué rines todo Y se lo di Se lo di Y Fue un momento Súper Emotivo Porque No sé Como que mi papá No se lo podía creer Y además Lo más cañón Es que no lo necesita O sea No lo Está feliz Está contento Lo tiene Pero Para él Le vale mucho más El gesto Claro Que Que el coche Hay veces que se lo pido prestado Y me dice ¿Cómo me lo vas a pedir prestado Si tú me lo compraste? Le digo Papá Si es tu coche Claro Es tu coche Y a veces lo quiero usar Fíjate que chistosamente Yo tengo una tarjeta igual Donde puse lo de Pero yo puse un Audi Así Por eso tenía muchas ganas de conocerte No Dios mío ¿Cómo van las campañas? ¿Bien? Oye Qué lindo Qué padre Salud por eso Salud Salud Se me hace lindísimo eso La verdad Es que eso se me hace lindísimo Eso es padrísimo Porque habla de Habla de ti como hijo Habla de ustedes como familia Habla de él como papá Habla de tu mamá Habla de todos Me explico porque Pues habla mucho de De qué familia eres Sí Y habla mucho de quién eres ¿Ves cómo no me equivoco Que ese chavo con el que estoy hablando Bueno que es un adulto de 25 años Es un chavo muy maduro Porque hay una cosa que es muy real Y que yo creo que la gente que nos está viendo Lo está captando ahorita Y es Si le has chingado muy duro O sea, has trabajado muchísimo Gracias O sea, porque son Gracias O sea, ustedes se imaginen Desde el Vine Y luego al mismo tiempo Que estás haciendo Vine Empezaste a hacer YouTube Y empezaste a hacer tal Y Twitter Y es trabajo Constancia, constancia Cada video Yo cuando veía tus videos Desde antes decía ¿Cuánto tiempo se tarda en editar esto? La música, el tal O sea, dije Sí conlleva un rato Hasta mentalmente Cómo voy poniendo cada una de las partes del día Y cómo voy a terminar en tal parte del video O sea, sí has trabajado mucho, ¿no? Gracias Ha habido un momento que dices Güey, neta, ya estoy cansado Ahora sí estoy bien peor No necesito Mira Pararle Es interesante este punto Porque Hay una frase que me gusta mucho Que dice Cuando sobretrabajas Lo que odias Se llama estrés Cuando sobretrabajas Lo que amas Es pasión Entonces Esa gente que yo veo que da la extra hora O el extra tiempo O el desvelo Es porque estás tan enamorado De lo que estás haciendo Que no estás Realmente digiriendo Si me estoy pasando de lanza o no Simplemente no quieres dejar de hacerlo O sea, no quiero dejar de grabar No quiero dejar de Este edit No me lo vas a hacer O sea, quiero ver Que quede perfecto Sin embargo, con el tiempo Si empecé a entrar en un ritmo Bastante fuerte de trabajo Pero también yo empecé a Hablar mucho sobre hustle The grind Y como trabaja Y empuja tus límites Y siento que Si hubo un punto en mi vida Que me envolví tanto En este speech De Trabaja, 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 trabaja Que más allá de que dije Ya basta Si hubo un punto en que dejé de De disfrutar hasta cierto punto Te envuelves tanto en Lo siguiente que vas a hacer Que ya no estás aquí Y ya no estás Gozando Este momento O este podcast Esta plática contigo Con el crew aquí Estoy pensando en El siguiente video O ahorita voy a salir Y tengo que agarrar un avión Que se te olvide estar Presente Hubo alguna cosa en específico Que te sentaras Y que digas Güey O sea, estuve en este momento De mi hermano En este momento De mi mejor amigo O de mi novia O de tal Que ni lo disfruté Ni nada Fíjate que es curioso Con mi familia y amigos No me pasó Me pasó con lo que yo amo Con mi trabajo Una vez Dior Me llevó A París A un Fashion Week Te pagan tu boleto Te ponen un hotel increíble Estás En Francia Estás en París Estás en un lugar precioso Hermoso Y fui como por 48 horas Porque ese era el lapso Y pasó el tiempo Y yo como Güey, no puedo creer que Estuve en París ¿No? Si no es que es la ciudad O de las ciudades más hermosas Del mundo Y no me tomé el tiempo De tal vez ir a caminar O ir a Comprar un cafecito Y sentarme abajo De la Torre Eiffel A no hacer Nada 10 minutos ¿No? Y El que fuera Algo Que yo soñaría ¿No? Teniendo 17 Cuando empezó a hacer baile Que alguien te diga Oye, ¿sabes qué? Te voy a dar un boleto De primera clase a París Pagado por Dior Para que te vayas Y te diviertas No me hubiera comportado Como me comporté Ahí Entonces dije Hay algo que Tengo que cambiar Porque Tal vez mi obsesión En la perfección De las cosas que hago Hace que deje de De gozarlas tanto ¿No? De repente frenar Y gozar Y justo ahí es cuando llegó La pandemia Justo Justo llegó la pandemia Y la pandemia fue El freno de mano perfecto Para mí Para volver a respirar Y no hacer nada Entonces durante 6 meses Estuve encerrado Hice ejercicio Me Me estuve levantando Súper temprano Comía mejor Dormía mejor Tenía más tiempo Tenía más tiempo Y hacía más Entonces Desde ahí Si ha cambiado Mi mindset Un poco A No tanto Este tema De grind Grind O sea No tiene sentido El destino Entonces No importa Que quieras estar Quiero ser el número En youtube Quiero ser el número En podcast Quiero ser el actor Más pagado Si todo ese camino No lo gozas Cuando llegues No tiene sentido Entonces Afortunadamente Nunca llegué ahí Nunca llegué a ese punto De quiebre Pero Sí Si me pasó Que dije como Slow down Como vamos a pararle Vamos a hacer un refill ¿Te parece bien? Hagan ustedes un refill Si les está gustando Denle like Por favor Suscríbanse Muchas gracias Y este Háganse ustedes su De lo que sea De horchata De un frutzi ya pasado Y lo hacen tepache Lo que sea Yakult 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 es buenísimo Buenísimo Y no es anuncio Pero podría Amigos de Yakult Podría serlo Podría serlo A mi me encanta su marca Es importante decirlo Crecí con Yakult Oye y a un 80 Muy bien Sí gracias Sí funciona Oye y yo Maldito Danonino Oigan a ver ¿No les ha pasado Que vas a la tienda Sin cambio Y terminas esperando Años tu vuelto? O que solamente Puedes pagar la luz A la hora de la comida Y hay una fila Pero así kilométrica Y dices no por favor O fíjense O que justo el día Que tienes dinero Tienes que atravesar Toda la ciudad en transporte Pues andas preocupado Bueno Siempre pasa Por eso ahora ustedes Pueden utilizar igual que yo AT&T Remo Que está fantástica Porque me permite Tener mi dinero En el celular Fíjate Descárgala Y trae una tarjeta digital Pero también puedes Pedir la física si quieres Así Por ejemplo puedes pagar Sin esperar cambio Desde la app Puedo pagar los servicios Mandar y recibir dinero O ponerle saldo A mi celular Pero fíjense Lo mejor Es que es tan seguro Que no pierdo mi dinero Aunque pierda mi tarjeta O hasta el celular Tu dinero está ahí Como en una red social Ahí están tus contactos Ahí están tus followers Por eso te recomiendo Que la descargues ya Es más fácil Más seguro Y más controlado AT&T Remo Tu dinero en tu celular Les va a gustar mucho En serio está muy muy buena Ese producto y servicio Es prestado por Broxel Seguimos con la entrevista Ahí está muy bien Seguimos con Mezcalito Estamos de regreso ¿Eres de repente perderte ¿Cuál ha sido tu peor borrachera? La verdad es que sí Soy muy fiestero Pero no lo escondo Como que mi gente lo sabe Es parte de quién soy Me gusta mucho la fiesta Porque siento que Es una manera de ser agradecido Por lo que hayas trabajado Creo que si trabajas mucho En fiestar es agradecerle Al universo A Dios O a quien tú quieras Por lo que te ha tocado Pero Y a ti no Hasta como felicitarle Habemos unos que trabajamos mucho Y nunca salimos de fiesta Exacto O sea creo que Es importante si trabajas mucho Darte un tiempo de celebrarlo Creo que si Si nada más celebras Sin trabajo Se convierte vacío Y creo que si nada más Trabajas sin fiesta También se puede convertir Pues en En un cierto trance ¿No? Fuerte Si de hecho dicen que es como una mesa ¿No? Que tiene varias patas Y que tienes que Tener una parte espiritual Una parte de trabajo Y una parte también De diversión Porque si no te diviertes O sea ¿Y te acuerdas así de tu peor jarra? Mira Son muchas No te voy a mentir O sea Muy bien Y mis amigos lo saben Mi gente lo sabe Soy 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 muy fiestero Soy muy fiestero Me gusta que la gente Se la pase bien Eh Estás chiquito Estás teniendo acceso A cierto nivel de fama Estás teniendo dinero Es como que no sabes Cómo medirte Y pasan esas cosas Pero que ya después te enseñan A no hacerlas ¿No? Pero sí hubo un punto Donde era más rockstar Porque De repente Te llegas a A sentir en la cima ¿No? Tenía 19, 20 años Haciendo dinero Trabajando por mí mismo Viviendo en En Los Ángeles Entonces te puedes medio Envolver Claro En que ya llegaste a la cima Cuando Solamente llevas Un paso ¿No? Entonces Pero sí Fiestero sin duda Oye ¿Cuál es tu video Que más te gusta? Hay uno O sea Si puedes decir Pues quizás Bueno no uno O sea quizás no sé Estos dos Me siento bien orgulloso Te de repente dijeran Tienes que enseñarme uno Nada más Hice un sketch En mi canal de inglés De YouTube Que se llama Inside Juampa Está en inglés Y es todo un sketch Que Eh Yo me estoy levantando En mi día a día Y te metes a mi cabeza Y ves a Mis diferentes como personalidades Interactuando en mi cerebro Para la toma de De decisiones Me gusta muchísimo Ese sketch creo que Es muy creativo Y fíjate que En modo aventura Es el más reciente que hice Subí el pico de Orizaba Usé otro tipo de Edición que le hizo César Fajardo Un abrazo a mi editor Que es muy talentoso Y es un video Increíble Con una narrativa como Muy especial Así que Si No me conocen No me han visto Esos son unos buenos videos Para verlos primero Para verlos Váyanse por el del pico primero A mi me gustan mucho Muchas cosas que hacías con Lele Pons Si Este Ella sale en el de En el de En el de Mindset Ah si Inside Juampa Oye ¿Si han visto con Lele Pons o no? No O sea te voy a decir ¿Qué pasó ahí? Lele y yo empezamos a hacer Mucho contenido juntos Porque ella es súper creativa Es súper trabajadora Edita brutal Y tiene un ritmo de comedia Súper particular Cuando nos conocimos ¿Cómo se conocían? Eh Tinder Ya muy bien Y tú mira güey No Nos conocimos porque Cuando yo estaba haciendo Vines en México Me convertí en el número uno En habla hispana Y me mandé DM con Logan Paul y con Amanda Cerny Para hacer un collab Dije creo que sería interesante hacer un cross promotion O sea yo te paso a audiencia latina Tú me pasas a audiencia estadounidense Puede haber algo padre Entonces cuando me lancé Ella era parte como de esa bolita Y nos conocimos Hicimos click ¿En dónde? O sea llegaron a un lugar Quedaron de verse en No ¿Fue en un Wings? Fue en un Vips Muchos vivían en un edificio Que es 1600 Vine Vine La que se llama Vine Imagínate la coincidencia de la vida Donde todos vivían ahí en varios cuartos Literal en diferentes pisos Entonces había esta naturaleza bien bonita Y una atmósfera de creación Era voy te toco la puerta Vente Vamos a hacer un video Oye te marco Cali rápido En la alberca Vamos a grabar algo Como que era muy informal Y pero muy bonito Como muy activo Todo el día se grababan Cinco, seis, siete, ocho Vines Todo el tiempo Todo el tiempo Era como un Silicon Valley De los creativos De las redes Sí Nos estás poniendo acá Pero sí Y ahí Pero en realidad Si tú te fijabas Logan Paul Lele Pons O sea Si estamos hablando De las personas más fuertes del mundo En este tipo de contenidos Pues sí De alguna forma De alguna forma sí Y ahí la conocí Y empezamos a hacer mucho contenido juntos Y obviamente como ¿Qué podemos hacer ella y yo? Contenido o de hermano y hermana O de pareja De pareja ¿No? Y empezamos a hacer mucho content De pareja Que se empezó a viralizar Mucho, 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 mucho Y además ella tiene una actitud Como súper fuerte Y es como muy explosiva Y yo soy súper tranquilo Entonces naturalmente La comedia que nació entre los dos Era muy divertida Porque ella era como la irracional Y yo era el novio que decía Brother No entiendo ¿Qué está pasando contigo? Entonces eso explotó mucho Se viralizó bastante Y en los premios MTV Meow Que condujimos Ella y yo Hubo una parte Que yo minqué Como simulando Que le daba el anillo De matrimonio Y cuando la abría Decía el total de votos Que hubo en todo el show Todo el show, ¿no? Y esta foto De yo hincado En los Meow Y le le así Se viralizó Y el público estadounidense Dijo Se casaron Estos brothers Están casados Porque no habían entendido nada Hay gente Que hoy por hoy piensa Que yo estoy casado con ella Y hay gente Que hoy por hoy piensa Que sí tuvimos una relación Pero no Oye, y este Ahorita que me platicas Te veo Te lo dije hace rato Como un chavo muy sensible Como muy altruista Me gustó mucho Pues las cosas que hiciste Porque inclusive antes de Love Army Ya habías hecho otras cosas No sé si fue en Bangladesh Antes o me estoy confundiendo Pero como que siempre Ha sido mucho de ayudar Este ¿Cómo nació esto? ¿Fue siempre ha sido algo Que te nació? ¿Nació a partir de las redes? ¿Cómo fue? Es una excelente pregunta Creo que nunca nadie Me la había hecho Hubo un punto En mi carrera Que me está yendo muy bien, ¿no? O sea, esta explosión De repente me voy a LA Colaboro con los grandes Hago contenido En inglés Sketches Instagram, YouTube Dos canales Todo empezó como a explotar Firma con una agencia Grabar películas Como que era como Este es el sueño, ¿no? Y dije Un poco como ¿Qué sentido tiene Toda esta fuerza y poder Que estoy adquiriendo Si no puedo tener un impacto En el mundo, ¿no? O sea, si fuera todo para mí Creo que sería incorrecto Creo que El balance No está bien Creo que si tienes una voz Tienes la posibilidad De cambiar cosas Y eso es cabrón Es cabrón Entonces dije Quiero hacerlo Quiero intentarlo Y en ese momento Un amigo mío Que ya lleva fuera de las redes Muchos años Había hecho ya una misión Que fue a Filipinas Y puso paneles solares En islas marginadas Con botellas recicladas Se llama Liter of Light La ONG Y lo vi Y la escribí Y le dije Me quiero sumar contigo Quiero hacer algo Me inspiró muchísimo Y corte A Nos juntamos él y yo Y creamos Love Army Sin querer Creamos Love Army Porque Vamos a Filipinas A hacer otra vez La misión de poner panes solares En islas marginadas Y en Ah Después de Filipinas Fueron los ataques En esa Los de terrorismo Que hubo un camión ¿Te acuerdas? Si Jerome es de Francia Entonces se quiso regresar A Francia Por esto Y en París Estábamos repartiendo Unas estampitas Que se llaman Love Army Porque Jerome Tiene una filosofía Bien bonita Y decía El terrorismo siembra miedo Y lo único que puede Vencer el miedo Es el amor Entonces íbamos por todo París Dándole estampitas A la gente Para que no tuvieran miedo Porque si no Gana el miedo No queremos que gane el miedo Y eran unos casquitos Como de militar Que decían Love Army Y los empezamos a pegar Por toda la ciudad Y de ahí se quedó Así ustedes personal Sí, personal Personal Literal Y de ahí Pasaron unos meses Y Me marca Jerome Y me dice Hay una crisis En Somalia La ONU no va a intervenir En tres, cuatro meses Hay gente que se está muriendo Ahorita Hay una Famine Que famine es Hambruna Hay hambruna No hay agua No hay comida Tenemos que hacer algo Y Jerome es de esas personas Que te contagian tanto La energía y el drive Que dices Creo que sí puedo hacer algo Al respecto Entonces Voy a Nueva York Lo veo ahí Y me sorprende él Con Ben Stiller Ahí Ben vio lo que Jerome No había hecho antes Y estaba ahí con nosotros Para lanzar una misión Para Somalia Entonces Ben hace un video En inglés Jerome lo hace en francés Y yo en español ¿No? Como acaparando todo Hablando de la situación Que estaba pasando Requeríamos comida Y agua Ahorita Para esto Jerome piensa en un plan Y dice ¿Cómo podemos llevar comida ¿Cómo podemos llevar comida Y agua? Y dice Con un avión Entonces targetea A una A la única aerolínea Que vuela Internacionalmente a Somalia Y era Turkish Airlines Sí Los de los pavos Si los conozco Sí Son famosísimos Que llevan tu pavo En Thanksgiving Sí, sí, sí Entonces Turkish Airlines Entonces todo el hashtag Era Turkish Airlines Help Somalia Algo así En un día Estamos 24 horas después Estamos en el teléfono Con el CEO De Turkish Airlines Imagínate esto Yo teniendo No sé 20 años 21 años El chiquitito Jerome, Ben Stiller Y yo Y Casey Neistat Otro creador Súper bueno Lo recomiendo Estamos en el teléfono Y está Jerome Hablando Altavoz ¿No? Todos estamos ahí Y dice Hello Y dicen los turkish Hey, we saw everything On twitter Eh, mejor lo digo En español Vimos todo en Ay, que bueno cabrón Una mente de animal Me ves aquí Que no quiero que me estás en De white chica Entonces Vimos todo lo que pasó En twitter Eh, cómo, cómo podemos ayudar Qué necesitan Y Jerome les dice Necesitamos un avión Para llenarlo de comida y agua Para volarlo a Somalia Entonces le dice Eso es Es imposible O sea, los aviones están Full Full de vuelos No podemos como No nos sobra un avión Exacto, no nos sobra un avión Entonces pone mute No, qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos Y Chaka Bars Que era un influencer de África Que estaba ahí también Dijo, piel es un cargo plane Entonces Avión de carga Ya te vi confundido Sí No, de hecho se sigue confundiendo No voy a decir nada Sí, nada Sí Órale, pues está padre También ellos que piden lo que quieran ¿No? Sí, pues hablan africano Está bien Entonces Quita dice Queremos un avión de carga Entonces dice A ver, dame un segundo Y entonces Como espera Todas y Entonces Te dice Tengo un avión de carga De 60 toneladas Que le podemos dar Wow Ponle mute Y todos ,, no puedes creer Que la arma de inglese es develop ¿No? Entonces Entonces Ah, entonces Ok, mándame los detalles por mail Y colgó Y conseguimos el avión Sí, pero ahora había que conseguir Les 60 toneladas Exactamente Entonces, de ahí dijimos, ¿qué podemos hacer? Dijimos, tal vez podemos targetear a marcas, ¿no? Decirle a alguna empresa con mucho dinero que nos mande comida. Lo mismo que hicimos con Trequis, que fue básicamente decirle, ayúdanos y ayudas, ¿no? Que es un poco esta espada que tiene la red socialista. A mí me encanta, como de Robin Hood. Pero era muy difícil targetear porque el tipo de comida tenía que ser muy específica porque es como para desnutrición. Tiene que tener ciertos nutrientes específicos que no se consiguen en cualquier cosa. Entonces, por primera vez decidimos pedir dinero. Nunca, yo en mi vida, y yo nunca había visto antes, que creadores de contenido pidieran dinero a su audiencia para una causa. En ese momento no existía, hoy es muy común. Entonces, lanzamos un GoFundMe otra vez. Yo en español, Ben en inglés, Jerome en francés. Lo lanzamos y Jerome escribe en un cuaderno. Un cuaderno, un cuaderno mágico. Se los cuento porque me parece como surreal todas mis experiencias que he vivido con él. Claro. Y escribe, en 24 horas vamos a juntar un millón de dólares. Y lo cierro. Este es un libro que le había dado a alguien muy especial en un pueblo. Y dicho y hecho, en 24 horas se juntaron un millón de dólares. ¡Wow! Fue el segundo GoFundMe más rápido de la historia. Y en total juntamos 2.4. 2.4 millones de dólares. ¡Wow! Entonces, llenamos los aviones, volamos la comida. Luego ahí aprendimos en el proceso que se podía comprar de manera local en las partes de afuera, impulsar la economía. Y al final, a números redondos porque lleva mucho tiempo, creo que repartimos 800 toneladas de comida y 5 millones de litros de agua. ¡Wow! Oye, y seguramente, digo, evidentemente te voy a preguntar ahorita de las casas, del terremoto y todo esto que esto se hacía por México. Pero seguramente en algún momento habrá habido gente en México que dijera, ¿pero por qué no estabas haciendo por México? ¿Por qué? El hambre allá, si aquí hay mucha hambre. Fue impresionante porque la única crítica que recibí en noticieros, en medios tradicionales, en digital, fue cómo él siendo mexicano no hace esto aquí. Siendo un país que tiene mucho que se puede ayudar, ¿no? Cortea, sucede el sismo y tiembla cuando yo estoy en Nueva York con Jerome y Casey Neistat, el otro creador que yo te había dicho, presentando en una conferencia que se llama Goalkeepers, que se supone que son unas metas para mantener, para erradicar la pobreza en 30 años. Y hacemos una presentación increíble. Estaba gente súper importante, estaba Bill Gates ahí, estaba Obama. Y era el cierre del proyecto de Somalia. Es que hay una historia, hay una historia ahí. Sí, sí, sí. Tú descósate. Hay una historia ahí. Cuéntame, cuéntame. Hay una historia ahí, muy bonita. Cuéntame. Nadie la sabe. Vamos, vamos, palomite. Jerome, como no habla español, Jalán nunca ve esto. Porque la quiere guardar para algo. Para un libro. Pero mira, él está en una granja ahorita retirado. Mira, estamos en esta conferencia y está Bill Gates ahí. Estando ahí parados, presentamos todo el proyecto. Para el cierre del proyecto, Jerome había encontrado un mecanismo en el cual podíamos pasarle dinero directamente a la gente. Tienen como unos Nokias que lo usan en Somalia porque la divisa está tan mal que el billete es ridículo usarlo porque tendrás que tener esta cantidad de billetes para comprar algo, ¿no? Entonces Jerome lo encontró y empezó a hacer, empezó a prestarle dinero a la gente para que emprendiera en sus propios negocios. Y empezó a funcionar muy bien. Se acabó el dinero, todo muy bello. Y acabamos la conferencia. Y dice, les tenemos una sorpresa. Entonces, mete un FaceTime, en ese momento en Norge a Zoom, donde está una cámara en la pantalla, arriba de nosotros, con mil familias de Somalia. ¿Mil familias? Mil familias de Somalia, todas juntas. Y hay un chavo de Love Army con la computadora, el internet, así, la de esta para que jalara. Y tenemos a la gente más rica del mundo viendo a gente de la más pobre del mundo, ojo a ojo. En vivo. En vivo. ¡Guau! Ya me emocioné. Y este loco dice, nosotros ya cumplimos nuestra parte. Dice, no quiero yo ofender, pero aquí hay mil familias paradas. Y queremos darle a cada una mil dólares. Entonces, Bill Gates, te queremos pedir a ti un millón de dólares. Así. Ajá. Así. Volteas para los dados y ves a toda la gente de prensa y del grupo de Melinda and Gates Company, así de... Ajá. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Toda la conferencia, muerte de la risa, ¿eh? De nosotros. La verga. Punto es, se callan todos y Biggs dice, ah, espérate, para esto. Casey le dice, Bill, si tú nos das un ciberbal, tenemos aquí a alguien de Somalia, que es dueña de un banco. Es un chavito, levanta la mano, que venía con nosotros. Y le dice, ya puso un millón de dólares en Escaro, que la verdad, ni siquiera sé cómo traducirlo, pero básicamente significa que te lo preste el banco. Y si nos das un ciberbal, en 30 segundos podemos hacer la transferencia. ¡Guau! Y entonces, Bill dice que sí. ¡Guau, qué padre! Bill dice que sí, y espérate, dice que sí. Entonces, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y de repente en la pantalla empieza a ver, todas las familias, sus celulares, recibiendo los mil dólares cada uno. Así, ¡ting, ting, 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 ting. ¡Qué padre, qué increíble! O sea, lo tenía nada más armado tecnológicamente muy bien. Todo. Y ese día yo iba a comunicar esto, no lo he comunicado desde entonces, porque ese día tembló. Ese día tembló, en México. Entonces, ¿yo cómo podía comunicar? Sí, esto con todo lo que estaba pasando acá. Con todo lo que estaba pasando. Y entonces, tiembla, obviamente grupos de WhatsApp, ¿no? Mi familia, amigos, videos de la cordesa. O sea, y empiezo a recibir tweets justo de, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde está Love Army? ¿Dónde está Love Army? ¿Dónde está Love Army? Y le digo a Jerome, hagámos Love Army México. Hagámos Love Army México. Y digo como, no sé, es muy complicado, es mucho trabajo. Y en ese momento yo no sabía, porque yo no cargué el trabajo que él cargó en Somalia. Yo nada más comuniqué. O sea, como que él dijo, yo estoy acabando una cosa ya. Ya la terminé y madre, me estoy metiendo ahorita en friega en otra. En otra. Le pido, le pido, le pido. Le dije, güey, es mi casa. Es donde yo nací, es donde yo crecí, es mi país. Además, viendo a toda la gente, los videos de los topos y la gente afuera, levantando los muros y la gente moviéndose, el agua tanganica, comidas. Decías, güey, quiero hacer algo, quiero hacer algo. Y no puedo nada más dar un retweet de ven a donar aquí una despensa, ¿no? Entonces, finalmente me dice, ok, ok, venga. ¿Ahí ese mismo día? No, como tres días después del sismo. Y ahí arrancan. Y ahí hago una lista, levanto teléfono, le marco a todos mis cuates y pum, lanzamos. Y entonces empiezan a decir, vamos a hacer las 50 casas. Entonces, juntamos un poquito abajo de 1.4, es como 1.37 de dólares, del cual Google donó medio millón, que nunca había pasado. Y fue muy complejo porque la parte más fácil fue juntar el dinero. Ahora es, ¿qué haces con eso, no? Entonces, primero, obviamente fue, pues, ¿dónde? ¿Dónde y por qué? ¿Dónde ponemos las casas? Porque, o sea, está habiendo tantas personas con necesidades, ¿a quién escogemos las 50 personas? Justo. Entonces, afuera de la Ciudad de México hay varios pueblos, visitamos varios, y en la mayoría no teníamos el recurso suficiente para arreglarlo completo. Entonces, ¿qué pasa? Si arreglas unas y otras no, generas problemas dentro de la comunidad, y a largo plazo eso es peor. Entonces, tenemos que encontrar una comunidad que pudiéramos sanar por completo. Y encontramos O'Quillan, O'Quillan que lo pudiéramos sanar por completo. Con esas 50 casas alivianaban a todos. Correcto, por el tipo de daño que hubo. Y ahora era, busca arquitectos, busca ingenieros, ¿quién las va a hacer? ¿Cómo se hace una casa? ¿Qué es cimentación de suelo? ¿Cómo se soporta? ¿Qué no soporta? ¿Qué materiales se usan? Entonces, fueron semanas también de sentarme con varias propuestas de arquitectos, de ingenieros de, oye, esta es 3D, puede llegar, se desarma, se pone, esta es biológica, esta es de bambú, esta es de adobe, esta es de ta, 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 ta. Todas las opciones, todas las opciones. Y en medio de eso empezó la polémica, porque hubo la polémica que decían, ¿qué pasó, Juanpa, por qué no las diste, tal, tal? Ahí fue, ahí era la polémica. Sí, ahí. Porque, ¿sabes qué pasó? Nos tomamos un tiempo para empezar, porque justamente estás viendo por dónde empiezas, ¿no? Y quieres hacerlo bien. Justamente lo que yo no quería hacer y lo que nadie quería hacer en el equipo era hacer un cubo de cemento y replicarlo por 50. Porque eso a largo plazo es peor. O sea, imagínate que tú vienes a tu casa y alguien llega y te dice, no me importa lo que me digas, te voy a hacer un cubito, esta es tu casa. Y es más de nada. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Y obviamente la tomas, pero eso no es una casa, eso no es un hogar, es un cubo. Sí, lo podemos hacer mucho mejor. Mucho mejor, exacto. Lo podemos hacer mucho mejor. Y hablé con un arquitecto que me dijo, Juanpa, tienes la oportunidad de dejar esto mejor de lo que estaba antes. Hay pocas veces que esto se puede hacer. Hay un pueblo que se cayó que se puede levantar mejor. Y eso resonó mucho conmigo. Mucho conmigo porque siempre he sido de la filosofía de hacer las cosas bien. Y creo que no hacer las cosas bien es hacerlo fácil. Y no hacerlo fácil es tomar la ruta más complicada. Claro. Y eso sí hacía hacerlo bien. ¿Y cuando empiezas a sentir las críticas y tal, cómo te sentiste? Híjole, la verdad fue horrible. O sea, horrible. Imagínate que estás en el frenesí, corriendo, viendo propuestas de arquitectos, de ingenieros. Tenía yo 21 años platicando con un francés y otro mexicano. ¿Qué hacemos aquí y acá? Ya teniendo un equipo, eligiendo el pueblo, conociendo a las familias. Que las familias estamos en un proceso donde confían o no en nosotros. Porque viene mucha gente de gobierno que no las atiende. Y de repente así, pum, en todo el país. Es mi cara, mi cara, diciendo dónde quedó el dinero, ¿no? Y lo que es curioso es que esta revista genera como un teléfono descompuesto, como un efecto dominó en el que se empieza a hacer un eco, en el que ahora no es dónde es el dinero, es se robó el dinero. Entonces, imagínate ver en todo el país tu cara, donde hace dos semanas estás dando tus 200% para hacer el mejor proyecto de reconstrucción, dando día y noche, y de repente ves esto, ¿no? Fue muy complicado, como que no supe cómo asimilarlo, ¿no? Dije, güey, no sé si tuitear, no sé si no tuitear, porque si le contesto lo voy a validar, pero si no le contesto, entonces el que cae otorga, ¿no? Entonces, además siendo muy joven, como no preparado para recibir una bomba así. Entonces dije, mira, yo siempre he pensado que si quieres cambiar el mundo, no des tu opinión, dale ejemplo, ¿no? Creo que la opinión siempre puede cambiar, los hechos nunca. Entonces dije, Juanpa, enfócate en sacar esto adelante, enfócate en el motivo por el cual estás haciendo esto, que es darle a alguien una casa que la perdió. Y eso fue como el motor, el motor que ayudó que nunca se desplomara esto. ¿Tuviste alguna noche o algún día de crisis? ¿Y cómo fue? ¿Con quién? Te voy a decir, la verdad, soy muy afortunado de que soy rodeado de gente bien chida. O sea, tengo una manager que está ahí, tengo una persona, tengo a mi familia, tengo a mis amigos, que en ese momento fue, güey, estás haciendo algo bien bonito, no te desenfoques, no te desconcentres, vas, vas, vas. O sea, nunca ni siquiera tuve la oportunidad de recibir el golpe. Sí, porque tenías a varias personas que te estaban, a ver, tú lo estás haciendo bien, no te preocupes. Exactamente. Y por eso es tan importante saber con quién te rodeas y quién está al lado de ti y qué te dice y cómo se comporta. Porque en este tipo de momentos es cuando se enseña, ¿no? Una familia sólida, un equipo sólido, amigos sólidos. ¿Tenías pareja en ese momento? No. O sea, nadie con quien chillar así, de abrazarte. Me quedas una cosa, no soy, solamente soy chillón con mi familia, soy cero chillón. Ok. Y creo que algo que es bonito, no es bonito, pero vaya, me funcionó muchísimo para esto, es que soy fan de las matemáticas, fan, muy fan. Mi materia favorita toda la vida. ¿Tú también? No. No. Güey, que me salen pocas. No, 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 soy terrible. O sea, sentí, dije, güey, voy a tener un moment con Jordi que nunca había tenido, con nadie. No, nunca has visto mi video, nunca has visto mi video de mi cura de, no, tú no viste Pico de Orizaba, estamos hablando. No, no, pero te lo juro que el mío te va a dar mucha pena. Ah, bueno. Y luego. Entonces, en las matemáticas todo problema tiene solución, todo. Y un poco es parte de mi filosofía, mi filosofía de vida. Y así fue un poco como abordé esto, seguí, 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 seguí. Y al final ya cuando estás ahí y ves a la gente y ves que el arquitecto se junta y tiene una entrevista donde le preguntan, ¿qué quieres? Una puerta, un baño aquí, ventana aquí, acá. ¿Te acuerdas tanto por qué lo estás haciendo y por qué no, no lo estás haciendo? Que un poco el ruido se va. Y cuando ya entregan las casas, yo vi una foto con Bosé, creo. La de Kalach. Ajá, y cuando empiezan a entregar las casas, ¿cómo te sentías? Te voy a hacer muy honesto, tengo que ir al baño. Sí, perfecto. He estado tomando mucha agua, tomen agua. Perfecto. ¿Ya regresaste al baño? Estamos de regreso. No puedo moverme. La pregunta antes de hacer pipí, sí fue pipí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, igual, sí, pipí. Confirmo. Confirmo, pipí. O sea, líquidos. Líquido. No sólidos. No, no sólido. Te voy a hacer una pregunta bien neta. Ok. ¿Te lavaste las manos? ¿No? Oigan, en lo que regresa Juanpa, les platico que estas bebidas nos las trajo Rappi. Porque saben que se nos había olvidado. Y pues la bebida es básica para la entrevista, si no, como también es la última y nos vamos. ¿Saben qué? Rappi siempre nos resuelve y a ti también te va a resolver. Por cierto, todos los que quieran usar Rappi por primera vez, les dejo el código Jordi80, en donde les van a dar 80 pesos de descuento en la compra mínima de 160 pesos. Está buenísimo, nadie te regala 80 pesos. Ya saben todo lo que necesiten, déjenselo a Rappi. ¿Ya? ¿No llega? Oye, amigo, pero bueno, a ver. Qué fuerte experiencia. La pregunta fue, ¿cómo te sentiste cuando entregaron las casas? Ya, o sea, cuando, porque me gustó mucho tu frase, es como, deja de hablar, deja de decir, vámonos por los hechos. Exacto. Sigues trabajando y entregan las casas. Pues mira, es un proceso como bastante hermoso de 0 a 100 porque cada casa tiene su proceso específico, porque cada casa es diferente y cada casa tiene un arquitecto diferente. Y cada casa es hecha para esa familia. Por ejemplo, Aida está en silla de ruedas, que además perdió el pie en el sismo. Su casa está hecha específicamente para que ella se pueda mover. Y así hay temas, por ejemplo, hay gente que le gusta la cocina afuera, gente que le gusta la cocina adentro. Entonces, todo el proyecto es muy bonito y de repente cuando la entregas, de las primeras que di, te impactas porque todo salió a partir de un movimiento de redes sociales que le hizo la gente. Que por eso se llama Logarmy, porque no soy yo. O sea, hubo una cantidad de tribunas públicas involucradas gigantescas. Y dices, güey, no puedo creerlo. O sea, estoy tocando aquí y hago una casa tangible. Y estoy adentro, quiero vivir a alguien y esto vino de aquí. Es como boom. O sea, hay un on-lock de qué más se puede hacer, ¿no? ¿Qué tanto podemos cambiar utilizando este poder que nos ha dado el universo a la gente? Y que hoy veo que lo usan. Y entonces, un poco te cae el 20. Te cae el 20 y dices, güey, la neta, qué orgullo. Sí, sale padre. Salud. Salud por eso. La verdad, salud, felicidades, qué gusto. Felicidades a todos los que fueron parte de eso, a toda la gente que hizo Logarmy, a todas las personas, a todos los que lo lograron. Qué bueno que aguantaste también la presión. Pero mira, dicen que hacer cosas grandes requiere también de presiones fuertes. O sea, que felicidades. Te doy una frase aquí. Sí. Nunca está mal hacer el bien. Claro. Oye, sí se gana mucha lana haciendo esto, ¿no? O sea, has ganado mucho dinero. ¿Cómo vas con tu podcast? No, bien, bien. ¿Cómo vas? Ajá, sí. Ahí está tu respuesta. Oye, sí se gana. Es que sabes que creo que el internet se parece mucho a ser conductor de Uber. Entre más le chingues, más te va a dar. No hay más. No hay más. O sea, si tú publicaras uno de estos diario, imagínate lo que podrías conseguir. Pero, o sea, creo que sí es un lugar increíble en el cual muchas personas pueden encontrar una alternativa a una chama en la que igual ya no están felices o ya no están contentos, están hartos, están atrapados. Me encanta esta época donde ahorita tú dijiste, oye, ¿sabes qué? ¿Televisoras? Qué bueno que quieran o no quieran. Claro, pero aquí estamos. Yo lo voy a hacer y hoy... Sí, aquí nadie te corre, nadie tal, todo es tu trabajo. Nadie. Y te afirmo que debes estar recibiendo correos de gente que te dice, oye, cuéntame, ¿podemos hacer una temporada para el programa? Oye, ¿nos das la exclusiva para esto? Sí, otras televisoras, otra gente que yo quería trabajar y ahora estamos conociendo. Oye, ¿y qué estás haciendo con tu dinero? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Gracias. La verdad es que tengo un hermano que trabaja para un fondo de inversión y estudió ingeniería industrial y cuando empecé a ganar dinero me dijo, ahorra, ahorra, ahorra y cuando puedas cómprate un avión en raíz. Me dijo, es como lo mejor que puedes hacer porque es lo que no se devalúa, ¿no? Comparado con casi todo lo que compras porque el espacio es limitado. Entonces, como hace cuatro años, o así como hace cuatro años, compré un avión en raíz, di el enganche y puse a mi hermano en los papeles porque dije, yo no sé si voy a poder terminar de pagar esto. O sea, casi di todo lo que tenía y dije, pues yo así, ojalá el universo se alinee y siga generando como para poder. Entonces estás invirtiendo. Invirtiendo, claro. Ok. ¿Qué es lo más caro que te has comprado? Ese departamento. Ok. Pero, ¿fuera de ese departamento de alguna otra cosa así de lujo que digas, ay, siempre quise esto y ahora sí lo pude tener? Te voy a decir, ¿qué me quiero comprar? Porque casi no tengo cosas de lujo y las de lujo son cosas que me regalan las marcas de lujo. Porque no me gusta mucho, no es que no me guste, no es que no me guste gastar, sino prefiero gastar más en viajes, equipo, discos duros, lentes. Como que la tecnología me gusta muchísimo. No soy tanto de materialismo. Hay un coche que sí me gusta muchísimo y es por la filosofía que tiene detrás y es el Model X de Tesla, de Elon Musk. Me encanta Tesla, me encantan sus valores, me encanta que es una empresa que vea hacia el futuro, me encanta que Elon sea un visionario, que esté cambiando el mundo en el que estamos. Me encanta que sean coches que no contaminan. Ese sería el coche que diría, me gasté una lana. ¿Cuánto cuesta? Creo que cuesta entre 100 y 120 mil dólares, o sea, entre 2 y 2 millones y medio de pesos. Ok. Que es una ridiculez de dinero para gastar mucho. Sí, pero bueno, ese tipo de coches, eso es lo que cuesta, ¿no? Si me dices, eso es un Ferrari, un Lamborghini, un Bugatti, bueno, ya un Bugatti es una locura. Pero bueno, no es una locura porque pues hay quien quiere eso. Sí, sí, sí. Igual yo nunca he sido fan de los coches, pero ese coche en particular, por lo que representa Elon y su misión, me encantaría. Sí, ese es el que quieres. Fuera de eso, así lo más... ¿Cómo se llama el coche? Model X. Agárrate, por favor, tu mezcal. ¿Brindo? No, brindo por tu Model X. No. No, brindo por, en serio, brindo por tu próximo Model X, que estoy seguro que vas a tener muy pronto. Pero esta brindada tiene que ser que de los primeros días que lo traigas, nos vayamos juntos. Una vuestrita. Esté en Los Ángeles, esté donde esté, pero ya, o sea, está cerrado. Órale. O sea, ese coche lo tienes muy pronto, estoy seguro. Salud. Porque quien trabaja... Salud. Quien trabaja y quien va por sus sueños, consigue sus cosas. Y si eso es algo para ti importante, seguramente lo será. ¿Quieres saber qué es importante para mí, qué me quiero comprar yo? A ver, sí. ¿En serio? Sí, 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 claro. Yo me quiero comprar un edificio. ¿Un edificio? Sí. Te propongo lo siguiente. Gran inversión. Lo intercambiamos después de seis meses. Sí, yo te invito a la inauguración, la pasamos increíble, hacemos una fiesta en un penthouse que voy a hacer. No sé cuándo sea, pero sí voy a trabajar porque sea pronto. Me gusta. ¿Va? Y me gusta porque es una buena inversión. Perfecto. La mía no, la mía es de goce. Bueno, se va a ir depreciando, pero luego te ves en un departamento. Pero sabes que me va a dar cierta felicidad en ese momento. De eso se trata también. No, no, estoy jugando. O sea, eso es lo que... Cada quien tiene también cosas materiales que vale la pena tener. No importa lo que sea, cada quien tiene un sueño. Yo le recomendaría que cada quien lo aproveche. Oye, ahorita que estabas hablando de las marcas y de todo este asunto, no solo que lo aproveche, que lo haga. Quiero hacer una pregunta. Ahí está mi manager. ¿Algo que tú sepas que yo me he comprado? ¿Caro? No. ¿No? ¿No hay nada? Sí, mira, ven. No eres ese tipo. No es gastador. Y ella sí me dice, vámonos de Gucci de compras. Digo, no. Sí, también para ver si se le pega algo. Sí, off-white. Té, dame, Brenda. Yo estoy de huevos con Sara. O sea, son Sara, güey. Están increíbles. Eso me lo mandó Neki. ¡Punto! Se acabó. Marcas, pónganse al tiro, porque estamos a todo. Oye, y ahora que me dices del rollo de las marcas, ¿cómo fue el rollo, por ejemplo, cuando me dijeron, cuando vi la foto tuya desfilando con Dolce Gabbana y de repente dije, guau, o sea, ¿cómo fue? ¿Cómo fue el contacto? ¿Cómo se acercaron? Con esa mucha gente, muchas partes del mundo. ¿Pero cómo fue eso? Fue bien, bien bizarro. Para empezar, yo no era alguien que estaba, la verdad, adentrado al mundo de la moda. Ahorita tú me contabas, ¿no? Cuando tú hiciste tu libro y llegaste al top 10, los puristas te dijeron como, pues, aquí. ¡Cómo es que es increíble! Yo era eso en moda. O sea, ni idea de moda, nada de moda. No consumía moda. Hace videos de comedia. Y me seguía un tal, Estefano Gabbana. ¿Pero te seguía porque un día te vio? Me seguía por mis sketches. Y me comentaba en Instagram, ja, 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 ja. Con H, ¿no? Porque no es Nexa, pero... Sí, porque en México es con J. Es con J. Allá es con H. Toda la vida. ¿Y tú viste ahí un tal Gabbana? Me metí a su perfil y dije, pues, o sea, dije, debe ser como el primo, ¿no? O como, no sé, algún relacionado. Nunca pensé que era el dueño, la verdad. Muy, muy inocente yo, ¿no? Y de repente le marcan a mi manager de Dolce Gabbana, México, y le dicen, oye, Estefano Gabbana quiere que Juanpa desfile en Milán. En Milán. En Milán. Vamos a hacer un runway con un twist y queremos que lo haga. Entonces, imagínate, yo estoy ahí creando mis sketches de comedia, haciendo un bicho raro. O sea, es rarísimo. Y me marca mi manager y me dice, no me vas a creer, ¿qué pasó? Y me dice, ¿quieren llevarte a Milán a que desfiles para Dolce Gabbana? Para Dolce Gabbana. Y en ese momento estaba tan poco conectado a ese mundo que le dije, ¿cómo tú qué opinas? ¿Va a la pena? ¿No vale a la pena? Como que la verdad, no soy modelo, no. O sea, hago comedia. Y me dijo, ¿cómo de qué? Obviamente vale la pena. Es una oportunidad gigante. Entonces, dije, pues, ok, vamos. Entonces, llegas. Es un mundo surreal. O sea, el tipo de atención que recibes, la vestimenta, la gente, todos son hijos de alguien. Tienes a la hija de Rocky Balboa, tienes al hijo del director de cine, hay muchos hijos de alguien ahí. Porque obviamente que desfilen hace que, pues, te lleves como la portada. No, pues, que de alguna forma su apellido vale y que caminen es mucho. Entonces, me acuerdo, estando ahí formadito, a punto de caminar, haces un ensayo, un día. Déjame, ¿llegaste y conociste a Estefano o no? No, llegas y tienes tu día de llamado, vas a las oficinas de Dolce & Gabbana que están en Milán, esperas así en la recepción, subes y entras a una, como un, una oficina gigante sin paredes, súper larga, súper bonita, llena de vestimenta, llena de tenis, joyería, accesorios y ves a, ves a Estefano y a Domenico, Dolce. Ah, sí, porque yo, yo pensé, dije, madre, si yo llegaría y diría, ¿quién es Dolce? ¿Quién es Gabbana? No, o sea, porque si yo con Cusini y Andel me hago una cosa. Todavía no sé bien ni quién es quién. Oye, ¿quién es quién? Te digo que todavía no tengo ni idea. Entonces, aquí, Dolce, Gabbana, Estefano, ajá, y luego. Bueno, entonces, llegas y los ves a los dos haciendo el ajuste de los trajes a todos los modelos. Hay un equipo de gente hablando italiano, todo súper rápido, súper agitado. Y ya pasas, de repente, hola, ¿cómo estás? Casi, casi es como, ok. Ajá, sí, pues. Empiezan a medir, a ver, volteate, te dices, wow, wow, wow. Eres un prop, es la verdad. Ajá, sí. Eres un prop. Sí, sí, como un man en Kimas. Eres un equipo, pum, 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 pum. Te visten y luego lo que está chido es que te dicen, te gusta, no te gusta, tenemos más, puedes cambiar. Entonces, yo cambié ese día a uno que me gustaba más. Y ya. Y Estefano no fue así como, ahora no ubicó que, ay, ¿es el chavo que yo pedí? Sí, pero después está en el rush y ya que acabó nos saludamos, tomamos una foto, porque también entiendes que en ese momento el caos de los desfiles de moda es ridículo. Van en contra del reloj y van como dos días atrasados. Siempre. Entonces, todo el tiempo hay un estrés compartido entre todo el crew que es impresionante. Van atrasados siempre porque es muchísimo trabajo. Oye, es el muy cabrón ver que está el señor Estefano cogiendo, o sea, haciendo, o sea, como realmente nacieron y lo que hacen. Es como si hubieras a Coco Chanel o la hubieras visto arreglándote los pantalones, ¿no? Pero ¿sabes qué me gusta? Que sí lo hacen. O sea, que sí lo hacen. Podrían, no. Pueden tener un equipo de sastrería alta. Sí, pero son apasionados por algo fondo de esa marca. Exacto. Me encanta. Entonces, bueno, sales, todos son lujos, te quedas en un hotel carísimo, hay transporte, hay choferes. Te puedes confundir hasta perder el piso en esos lugares. Es una locura. Y llega el día del desfile y vas como en una filita, tienes como a gente así con sus headsets, ¿no? Coordinando. Hey, come on, move. Group one, group two, group one. Moviendo, moviendo. Atrás tú estás como en una bata donde ya te peinaron, ya te dejaron todo listo y justo antes te vistes para que la ropa esté lo más chida posible, ¿no? Ya te formas. Muevan, muevanse, muevanse, muevanse. Así como, oye, espérame. Y tú no les preguntaste ¿y cómo camino yo? Porque tú no habías hecho una pasanera. Nadie te dice nada. No, chido, ¿estás aquí no estás haciendo caminar? Nadie te dice nada. Yo hubiera entrado con chaclas chanqueando, o sea. Nadie te dice nada. No, o sea, yo le preguntaba a la gente como, oye, güey, ¿cómo camino? ¿Cómo caminas, no? ¿Qué opinas? Y me acuerdo que alguien me dijo como, güey, tú te tienes que sentir el güey más cool de ahí. O sea, tienes que ser un padrote. O sea, ese es el mindset. Olvídate de cómo caminas, olvídate si mueves, ¿no? Tienes que ser si tú crees una pistola. Ajá. Entonces dije, bueno, me voy a ir por ahí. Entonces, pero obviamente, además te da nervios y dices, güey, ¿por qué me está dando nervios si voy a caminar? Hago esto todos los días, ¿no? Pero bueno, tienes un nivel de prensa y tienes gente importante que tienen apellos tan extraños que ni siquiera te los puedo decir. Están sentadas en primera fila que dices, güey, esto es de alguna forma importante, ¿no? Entonces ya estás ahí, vas tú y además me acuerdo que el primero que hice tenía dos escalones. Entonces entrabas, giras a la derecha y hay uno, dos escalones. Pero para verte bien pistola, no puedes dar los escalones, ¿no? Porque imagínate ver los escalones y ya se te fue el mood, ¿no? Entonces el reto era bajas las dos. Sin voltear a verlos. Sin voltear a verlos. Entonces obviamente vas caminando y dices, ahí viene el escalón, ¿no? Ahí viene el pinche escalón, güey. Puta, si me tropiezo, qué hueva, güey. No voy a ser el oso, cabrón. Entonces ya, ya, tun, tun, piso y dije, ahora sí, cabrón. Aquí son. Güey, llego, poso la chingada, me volteo. Güey, acabo y digo como, wow, güey. Qué locura, sentí muchísima en la línea caminando y soy perro paracaidista, cabrón. Entonces, ya, pues como que acaba, güey, celebran champaña, ¿no? Así, como si fueras con un maratón. Porque ama de todo, fiesta, fiesta y al día siguiente, héroe nacional. Héroe nacional. Yo, reforma, hola, ¿quién? Portada, 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 ícono mexicano. Y dije, güey, me llevo partiendo el alma tantos años para que en esta caminata me dieran todo ese respeto. Dices, brother, qué locura cómo funciona el mundo, ¿no? Claro. Qué locura cómo funciona el mundo. O sea, como que eso fue muy loco. Fue como, a veces requieres de estos momentos para recibir el respeto que has hecho por todo lo demás que te dan este tipo de cosas. Pero es un universo bastante particular. Lo seguí haciendo, lo hice como tres, cuatro veces más. ¿Con más marcas? No, con Dolce. Solo caminé con Dolce. Llegué a ir a varios front rows con Vuitton, con Dior, con varias. Pero al final el modelaje no es algo que a mí me vuelva loco. Me explico, o sea, está padre, creo que te da PR, creo que te da network, o sea, creo que puedes accesar a cierta gente y obviamente te da cierto estatus. Pero fue, fue algo muy cañón de vivir porque es una experiencia que nadie tiene. Claro. Nadie tiene, nadie tiene. Y lo de Luis Miguel, ¿cómo fue? Porque de repente ¿en qué momento empezaste a actuar? Hiciste una película primero con Logan Paul. Sí. pero tú habías estudiado actuación. No. Yo empiezo a hacer mis sketches de comedia y obviamente como tú en la vida empiezas a mejorar. Si juegas ping pong diario, te firmo que en un mes le estás pegando más chido, ¿no? Sí. Entonces, pues empiezas a conocer un poco cómo editar, cómo dirigir, qué ángulo abierto, ángulo cerrado, un wide, un close up. Empiezas a mejorar tu comedia, tu ritmo, tu delivery. Porque además como nadie te lo está instruyendo, es como muy empírico, empírico, ¿no? Y yo creo que tú aprecias el conocimiento mucho más cuando lo aprendes solo a que cuando alguien te lo enseña. Hay un nivel de apreciación especial. Entonces, empiezo a entrar a este ritmo de producción, de sketches, y yo pues hacía todas mis ideas locas y por esto, por mis sketches que yo estaba actuando de yo, me jala una agencia que se llama CIA, que está en LA, porque el agente de Logan me ve en los sketches de Logan y me firman, me firman allá, hago la peli con Logan y de ahí yo sí tengo una pasión por contar historias y por interpretar y creo que la actuación tiene algo bien bonito que es como un compromiso tan serio y tan vulnerable a ser partícipe de una historia que me parece como muy admirable. Entonces, empecé a hacer audiciones y creo que es cañón la vida de un actor porque siempre vas a tener el no. O sea, ya hay pocos sí. Claro. Nunca vas a tener más sí que no. Es imposible porque además no es solamente que también lo haces. Es tu físico, todo. Si el director estaba pensando en alguien con cierta fisionomía y no eres tú, no va a ser tú. Por más bien que lo hagas. Por más bien que lo hagas. Entonces, estuve como dos años o año y medio haciendo audiciones y audiciones de Estados Unidos. Y de repente me encuentro a Diego Boneta en un desfile de Dolce & Gabbana y me cuenta güey, estás haciendo una serie va a ser de Luis Miguel no sé qué te gusta actuar a ti le dije sí esta es mi agencia no sé qué me dijo güey le voy a avisar a mi equipo a ver si hay algo ¿no? Dijo güey yo encantado yo feliz entonces Diego me conecta una oportunidad súper chida y estoy con Carla y Pablo que son los productores e inicialmente me habían llamado para hacer un cameo nada más un cameo es solamente un pedacito una entradita un cameo sales no sé de dos a cinco segundos eres un extra o rápidamente alguien que entra y sale un mesero o sea es nada más como una aparición no es realmente pues elaborar un personaje ¿no? entonces cuando fui y conozco a los dos productores empecé a hablar con ellos de quién soy mi trayectoria me dice güey tenemos aquí unos sites de Alex del hermano de Luis Miguel y la verdad te pareces un poquito ¿te damos dos horas? ¿te rifas? claro te rifo güey entonces me las imprimen ahí tengo así mis sites y me voy al 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 camerino de Diego donde le estaban haciendo pruebas de maquillaje me lo estaban viendo así le metían aquí unos dientes o le pintaban algo justo para tener la sonrisa de Luis Miguel y estoy con Diego la escena era con Diego entonces le empiezo a correr con Diego ahí ahí y Diego de alguna forma se convirtió en el primer actor que conocí así de cercano y en ese momento me aventó ciertos ciertos tips que como digerí muy bien me pasan a la audición la hago pasan unos días me vuelven me vuelven a llamar hago otra escena pasan más días también la practicaste con Diego no ya no y me marca Diego y me dice güey antes que nada te quiero decir que eres mi amigo que te quiero mucho que oportunidades va a haber muchísimas y van y vienen y ya ya valió madre y así fue llorando así llorando y me dice lamentablemente te quedaste con el rol no manches ¿qué? ¿qué? así gritaba en mi casa así mi papá bajó así todo panicado ¿qué fue pasando? cállate niño haz platas no voy a gritar apaga la luz no grites y fue como o sea fue fue un momento de mucha felicidad en mi vida y luego vino la serie obviamente hacerla fue increíble o sea poder estar en un set de ese nivel con esa producción el director las cámaras los dollies los estabilizadores gigantescos que tenían es un mundo que a mí sí te fascina me fascina entonces de alguna u otra forma están haciendo lo que yo hago en una escala así así y se me hace maravilloso porque creo que lo bonito que tienen las películas y las series es que cuentan una historia toda la gente que está ahí el de audio el DP el PA el director toda la gente que está ahí el catering todos están ahí comprometidos a contar una historia todos y es como tan bonito que haya tanta gente que diga mi chamba la voy a entregar no para algo mío sino quiero contar esta historia y que se vean esa escena el trabajo de todos de todos se me hace hermoso se me hace arte y cuando sale la serie que fue una locura hace mucho tiempo que en una serie llamaba así todos estábamos esperando el domingo y el nuevo capítulo y tal tú estabas en México en L y sentiste y viste todo y viste todo lo que estaba pasando o sea creo que lo que fue impresionante es que hay muchos actores que han buqueado mucho más roles que yo y me tocó un proyecto que pegó sí fuertísimo eso es una locura o sea incluso he hecho audiciones para películas muy grandes que no he conseguido sale la peli y no ha generado el ruido que generó esta serie y digo como qué afortunado fui de ser parte de un proyecto que explotó o sea de verdad todos los factores viendo esto que sepan que yo estoy súper agradecido por eso y obviamente pues un fenómeno ¿no? un fenómeno todo el tiempo estaba yo en los aeropuertos específicamente siempre era ¿y Marcela? ella era de Luis Miguel sabe ¿no? así te lo juro te lo juro no sé te lo juro no sé me decían ya leíste el guión ya leíste el guión dinos dinos no sé no sé vi el capítulo vi el capítulo vi el capítulo pero fue bien bonito porque por primera vez en mi vida la gente me reconoció por algo que no fuera yo yo soy al revés o sea tu mejor papel eres tú Juanpa 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 y de repente Alex ¿no? y yo era tu tipo de target otro tipo de audiencia y fue muy bonito oye ¿quién te enseñó a llorar por ejemplo? mira varias personas me dieron me dieron tips Camila Sodi incluida pero que Camila me decía si tú dejas los ojos quietos y no parpadeas y como que no los mueves se empiezan como a secar y lloras ¿no? ay si es cierto lo hice ahorita mientras lo decías bienvenido a los Óscares pero esa es una manera no natural de hacerlo es como tengo que llorar y no puedo sentirlo es una forma de escape esto va a sonar muy cliché pero la actuación de verdad es o sea si es moldear muchísimo con con tu persona y con lo que sientes porque si no estás diciendo la verdad si no si no te crees lo que dices la gente lo lo percibe claro lo nota lo nota entonces es decir la verdad tienes que decir la verdad no importa la situación y es cañón porque las haces y las haces tres veces tú sabrás y lloras de verdad y te duele la cabeza y tienes que llorar otra vez y te salen mocos pero es como impresionante ver hasta donde puedes empujar tu tu instrumento ¿no? y tu vulnerabilidad entonces estoy muy feliz muy contento creo que la actuación es un es una carrera complicada creo que es difícil pero es algo que quiero seguir persiguiendo y tengo la bendición de que no como de actuar y eso me da a mí una posición de privilegio bien bonita la verdad wow que padre pues que la verdad de felicidad es como todo todo ha ido uniéndose y han salido las cosas pero la base es el trabajo oye y bueno es un tema muy delicado que evidentemente es complicado pero este pero digo te tengo que preguntar ¿no? este asunto que pasó con Riggs y con Nat Campos pues fue algo extremadamente delicado tú en algún momento eras muy amigo de Riggs correcto no sé si todavía eras muy amigo en esos últimos años ya no la están cercano ¿no? no Riggs se llegó a a distanciar de mí y de Juca como dos años antes del suceso Nat es mi amiga la conocí por él Juca también fue una bomba claro fue una bomba Nat a mí me avisó un día antes de tirar la bomba lo subió y la verdad es que fue fue muchísimo que digerir porque nadie te nadie te prepara para escuchar algo así y asimilar algo así ¿sabes? claro es es súper complicado tiene muchas capas ese tema no es blanco y negro es capas de grises dentro de un lado que sabes que una amiga que quiere sufrir eso y luego que es alguien que tú conoces es 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 horrible claro o sea creo que Nat lo hizo muy bien por haber alzado la voz me imagino el peso que se debe haber quitado encima y qué bueno que se convirtió en una voz de de que sí se puede de que no haya ninguna otra mujer que pase por esto y que ninguna otra mujer tenga que sentirse así entonces qué chido Nat completamente completamente de acuerdo si es un tema muy muy delicado pero sí creo que enarbola y ayuda que mucha más gente para todos para las mujeres de hablar y también para las personas que no están conscientes de lo que están haciendo y cómo puede estar lastimando a una persona y esto va para ambos géneros porque no no necesariamente solamente para un género lamentablemente es para otro pero te agradezco mucho que sé que no has tocado ni un mensaje no has dicho nada más que el tweet que que mandaste no te agradezco mucho que lo comenté porque sé que es un tema extremadamente delicado además sabiendo pues que tú pues eran amigos antes sí claro y la verdad es que creo que hoy es mucho más fácil poder hablar de esto y no ese día o ese momento me explico estás como procesando la bomba y también creo que es bueno quitarle el tabú a estos temas para que justamente puedan tener luz y que se le pueda poner atención porque si siempre son temas delicados entonces nunca se puede hablar de ellos entonces te agradezco que no que lo pongas sobre la mesa al contrario yo te agradezco que me platiques oye y este pues yo la verdad estoy muy muy contento de haberte conocido mejor tuve la oportunidad un día de entregarte un premio cosa que en el escenario de los Elliot Awards que locura y este ahí te conocí me caíste muy bien me pareciste un cuate muy simpático fue muy rápido pero he seguido tu carrera y ahora conociéndote me doy cuenta que pues que la persona es mucho más allá que la carrera no porque cuando uno solamente ve los videos pues no tienes otra referencia más que esos videos y dices wow que bien lo está haciendo pero afortunadamente cada vez me doy cuenta que todas las personas que tienen bueno no sé si todas pero gran parte de las personas que tienen ese talento es porque hay mucho ser humano atrás muchos valores de tu papá de tu mamá muchos valores de tus hermanos mucho trabajo atrás como ustedes vieron en esta plática que hemos estado teniendo o sea nada ha sido gratuito o sea ha sido mucha chamba mucho trabajo mucha constancia momentos difíciles dicen que las oportunidades pasan y uno decide si se sube o no ahorita que decías que lo de Luis Miguel salió por lo de Dolce Gabbana o sea fíjate nada más cómo van a unarse las cosas pero te decías ahorita es que wow cómo es posible que fui a lo de Dolce Gabbana y de repente al otro día eres casi casi héroe nacional cuando llevo trabajando ocho años todos los días y hay una frase que me gusta mucho soy muy amigo de Benny Barra y él dice una frase que me fascina y de repente dicen ¿cómo? hiciste esta canción que es un éxito y la lograste hacer en media hora en media hora o sea lo conseguiste en media hora y dicen no me tardé 20 años para llegar a esa media hora o sea porque ha sido mucho trabajo y es exactamente tu caso Juanpa yo te quiero agradecer tu sinceridad agradecer tu tiempo agradecer también el talento que le has regalado a todos que me considero dentro de esos fans y de esas personas que te hemos disfrutado y que lo vamos a seguir haciendo y estoy seguro que hay mucha gente que tiene muchos sueños que nos está viendo ahorita muchos chavos que te siguen muchos adultos que te admiramos pero me gusta tu forma de abordar las cosas ¿qué le dirías a los chavos que nos están viendo a la gente que nos están viendo porque puedes no ser chavo puedes tener 50 años 60 años y decir no seguí mi sueño y me ha gustado mucho como lo has hecho ¿qué ha pasado ahí? antes que nada te quiero agradecer por darme como este lugar o sea yo llevo una carrera un poco del camino que no tiene credibilidad y el que estamos aquí el que platiquemos el que me des esta silla para mí vale mucho porque estoy trazando un camino que no que no existe y este tipo de cosas son las que me hacen seguir adelante así que gracias por eso encantado con mucho gusto ahora sobre lo que lo que me preguntas o sea creo que tienes que encontrar eso que que te mueva primero es súper importante tiene que haber algo que te despiertes y digas bueno no dejo de pensar en esto ¿no? puede ser golf puede ser cocina puede ser locución puede ser medicina puede ser ingeniería puede ser matemáticas y ya que encuentres eso que que te mueve que te hace levantarte no lo sueltes o sea mete una disciplina agresiva no es 9 a 5 o sea es 24 o 7 todo el tiempo por un buen rato hasta que te puedas dar el lujo de decir ¿sabes qué? puedo parar porque los sueños se cumplen solamente con trabajo yo como que siempre he dicho que cumplir tus metas es sencillo pero vas a sudar mucho mucho sigue tu corazón entrégalo todo y hagan pruebas prueben con algo 3 meses 6 meses un año y vean dónde están cómo se han movido pero creo que el regulador para mí siempre va a ser la felicidad ese era mi consejo pues la verdad felicidades mi querido Juanpa porque creo que lo has hecho extremadamente bien que que haces ver que los sueños se pueden cumplir no importa cuál sea tu sueño si tu sueño es ser internacionalmente conocido si tu sueño es empezar con el rollo de las redes sociales y conseguirlo por esa vía o estar en Milán desfilando o estar en la serie más importante de los últimos años actuando y todo lo que sigue y todo lo que viene pero con mucho trabajo y con mucha seguridad de que cualquier persona que crea en sí mismo y que tome lo que realmente ama como dices tú no cuánto te va no qué te va a dar más dinero o qué quiere tu papá o qué quiere tu mamá o qué quieren tus hijos o qué quiere tu esposo qué quieres tú qué te hace feliz es muy 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 probable que ahí te vaya mejor que absolutamente en ninguna otra cosa así es que felicidades amigo por el ejemplo de vida que eres por el chavo que eres muchas gracias y bueno no me quiero imaginar si esto es a los 25 años nos vemos en unos 5 más para seguir platicando ¿te parece bien? órale perfecto la última y nos vamos la última y nos vamos me gustaría cerrar con una frase perfecto creo que bueno no es frase es más bien un mensaje y lo escuché en una plática de Will Smith y el güey dice que todos absolutamente todos tenemos grandeza adentro y es como un diamante en una piedra volcánica adentro de ti y si tú te tomas el tiempo de pulirlo y detallarlo vas a llegar a esa grandeza entonces creo que depende de ti si puedes descubrir lo grande que eres pero de que lo tienes lo tienes y te diste cuenta que hay una analogía muy padre en tu historia o sea tú buscabas un diamante en un lugar que creías que no estaba y en el fondo si estaba quizá en esa piedra no y hay varias piedras que te caen en la cabeza y hay varias piedras que te hacen equivocarte pero al final el diamante si lo buscas siempre está siempre está salud salud hermano mío gracias nos vemos gracias a todos gracias por suscribirse nos vemos en la siguiente semana bye pongan comments por favor para leerlos chao bye siempre existe una posibilidad de muerte como quisiera ser recordado cual es tu último mensaje no no ¡Gracias!